Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas coyunturas complejas que vive el país. Iniciemos con el tema de la Fiscal General de la Nación, perseguida al momento por dos instituciones que son parte de nuestra democracia. Sabemos, Gustavo, buenas noches y un saludo para ti y para nuestra audiencia, que la justicia ha sido un plato apetecido por todos los poderes políticos de turno, por los partidos y movimientos políticos que han intentado alcanzar el poder o que mantienen una cuota de poder en el legislativo. Es una historia que se repite una y otra vez desde el retorno a la democracia. Lo que estamos viviendo hoy no es la excepción. Dos errores no hacen un acierto. Y si bien es cierto que muchos de nosotros fuimos críticos en su momento de la forma en que se designó a la Fiscal General por parte del Consejo Transitorio, la autoridad está ahí cumpliendo mandatos constitucionales y por lo tanto a las demás instituciones les corresponde hacer lo mismo. Activar la Constitución para cumplir con las funciones fundamentales debe ser hecha además de la forma más objetiva posible y sin intencionalidad particular alguna. ¿A qué me refiero con esto? El Consejo de Participación Ciudadana puede y debe promover la participación de todos los ecuatorianos a través de herramientas y mecanismos como los de las audiencias públicas. Sin embargo, utilizarlo de manera particular como una forma de presión a determinadas autoridades, en este caso particularmente a la fiscal, es perverso. No hay otra palabra para ello. Ahora, si habla mucho de que lo que se está viviendo con la fiscal es parte de una conspiración que tenía algunos objetivos denunciados particularmente por Fernando Villavicencio que se vieron de alguna forma frustrados, por lo menos parcialmente, por la muerte cruzada. No nos olvidemos que hablar de persecución política y de teorías de la conspiración ha estado a la orden del día al menos durante los últimos dos años. No solo Fernando Villavicencio ha hablado del tema, sino incluso Guillermo Lazo. Otros actores han dicho lo mismo. Además, no solo respecto de la fiscalía, sino de otras instituciones. Ocurrió en su momento con el Contralor. Ha pasado lo mismo con el Consejo de la Judicatura. Y eso no es, sino Gustavo, una evidencia clara de la debilidad institucional que reina en el país. De que acá no respetamos las normas. Dependemos de personas. La Constitución, que es la que nos permite estar a todos los ecuatorianos en un mismo nivel y que establece las reglas de juego básicas para el funcionamiento tanto de la democracia como de las instituciones públicas, aquí ocupa un segundo lugar. Porque priman los criterios subjetivos y antojadizos de aquellos que desde su espacio de poder pretenden incluso imponerse al resto. Las interferencias entre funciones e instituciones del Estado siguen ocurriendo. Y más bien, de nosotros, de los ciudadanos, depende que la práctica se rompa de una buena vez y reinstitucionalicemos el país. Se le acusaba directamente a la Asamblea Nacional de ser responsable en buena medida de la falta de gobernabilidad, de promover esa debilidad de institucionalidad. ¿Qué pasa ahora sin Asamblea? ¿Cómo están estos dos temas, gobernabilidad y fortalecimiento de las instituciones en Ecuador? Las cosas, Gustavo, hemos visto en estas últimas dos semanas estancadas por completo. El Ejecutivo ha querido hacer uso de ese mecanismo establecido en la Constitución de la emisión de decretos ley de urgencia en materia económica, pero que requieren un dictamen de la Corte Constitucional, hoy atada de manos, al no tener procedimiento alguno para poder revisar, aprobar y poner en vigencia lo que el Ejecutivo quiere. Se está construyendo normas sobre la marcha, se está construyendo procedimientos sobre la marcha. Se libraron de quien supuestamente era el obstáculo para la gobernabilidad, la Asamblea Nacional, pero las cosas no han avanzado favorablemente en el sentido específico de lo económico. Por el lado del Ejecutivo, sigue habiendo errores y muy poca autocrítica. Mira que incluso, antes del informe de segundo año de gestión, el pasado 24 de mayo, se decía que el gobierno haría correctivos, que se presentarían cambios en su gabinete, y el único cambio que se hizo fue en una cartera de Estado, la de obras públicas, la de vialidad, y la respuesta no ha sido positiva, porque nos hemos encontrado con un ministro, que es un muy buen político probablemente, pero muy malo, para los temas vinculados a la ejecución de obra pública, produciéndose, y lo debes haber visto, hasta un cruce de mensajes a través de las redes sociales con el ministro anterior, que en pocas dejó en evidencia que ni siquiera se había revisado los informes y los proyectos que había de su administración. Y la renuncia a protesta por segunda ocasión consecutiva de subsecretarios razonales aquí en la provincia de la SUAI, que denuncian el centralismo y que denuncian la falta de dinero total para atender, no digamos la creación de nuevas obras, el mantenimiento más elemental de las vías. Y la falta de conocimiento de las autoridades, Gustavo, pues creo que en el caso específico de Dora Ordóñez, quien ha hecho manifiesta su renuncia al cargo, queda claro que lo que más molestó fue esa declaración de que frente a un fenómeno natural que puede impactar fuertemente a lo largo y ancho del país, no nos queda otra cosa que rezar. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué pagamos nosotros en muchas obras, incluso contribuciones especiales para que den mantenimiento, para que nos sirvan a los ecuatorianos, para que el Estado nos retribuya en algo todos aquellos aportes que a través del pago de impuestos hacemos? Pero no, nos mandan a rezar. Resulta que hay que pedirle a Dios que solucione un problema que es producto de la ineptitud de quienes deben ejecutar obra pública. Eso es inaceptable. Y en buena hora que haya quienes den un paso al costado y lo dejen en claro, por escrito. Caso contrario, terminan incluso convirtiéndose en cómplices de esa ineptitud que nos está pasando factura. Más allá de lo que pasa ahora, preocupa también el futuro mediato e inmediato con elecciones de exprés de por medio y nos lleva a la pregunta de ¿hacia dónde vamos? Quisiera, Gustavo, tener una bola de cristal que nos dé algún tipo de certeza sobre lo que le espera al país al menos hasta fin de año en estos siete meses que le restan a dos mil veintitrés. Incluso con un cronograma electoral en marcha, no todo está escrito en piedra. Hay cosas que habrá que ver cómo se desarrollan. Habrá que ver incluso si esas candidaturas anunciadas con bomba por parte de los partidos y movimientos políticos terminan concretándose. Si esos candidatos le presentan al país una propuesta clara, seria, considerando que además tendrán muy pocos meses para ejecutarla y sobre todo que de nuestro lado se actúe con responsabilidad. Que la ciudadanía no se deje comprar con espejitos. Que la ciudadanía se informe y vote de manera responsable y con más cabeza y con menos corazón. Que no nos dejemos engañar como en su momento fue por ofertas de solucionar todos los problemas con una varita mágica y en cuestión de minutos. Ya nos han dicho que incluso dos años no ha sido suficiente para ver un cambio. Así es que la responsabilidad, la sensatez, hacer que las cosas se encaminen bien en nuestro país depende principalmente de nosotros, de los votantes. Más allá de la clase política que ha sido fuertemente criticada, ¿en qué medida influye? ¿Qué grado de responsabilidad tiene en todo lo que está pasando la Constitución y el marco legal que tiene Ecuador? Cuando las constituciones, Gustavo, son un traje a la medida para el gobernante de turno, hay que asignarles la responsabilidad del fracaso del Estado. Por supuesto que sí. Nuestro país y Bolivia, pensando en la región latinoamericana, han roto récords en cuanto al número de constituciones durante su vida republicana. En nuestro país se reinventa el Estado cada diez años, sea cambiando el texto constitucional o inventando novelerías como un consejo de participación transitorio. se intenta refundar la patria como la salida fácil a los problemas estructurales que incluso llegan a afectarnos como sociedad. La consecuencia, lo que estamos viviendo. Hoy, por supuesto, habrá quienes digan que la Constitución tiene que ser cambiada. Hay quienes ahora, incluso pensando en beneficios particulares, quieren promover procesos constituyentes. Pero entonces, ¿dónde queda la institucionalidad? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el respeto a las normas básicas que nos rigen la vida de los ecuatorianos? ¿Vamos a ir a un proceso para entonces construir un nuevo traje a la medida del gobernante de turno? Es un error. Ya sabemos lo que pasa cuando mecanismos de eso se activan. Que hay que cambiar, actualizar, enmendar textos constitucionales, por supuesto que sí. Que se activen los mecanismos correspondientes y que, por supuesto, quienes dicen representarnos en la Asamblea, que juegan un rol fundamental en este proceso en específico, hagan su parte. Y esperar, en todo caso, de estos próximos meses, de estos cinco meses que le quedan a Guillermo Lazo, además de los efectos que esto tiene en materia de tranquilidad del país que tanto necesita con los problemas del narcotráfico, de la violencia, problemas económicos, problemas de salud, problemas de obra pública. Creo que si no hemos visto resultados en dos años, difícilmente los vamos a ver en cinco meses adicionales. Lo único que hay que pedirle a este gobierno es que al menos ejecute su presupuesto. Lo que hemos monitoreado, lo que hemos constatado de procesos de control social, es que las instituciones públicas se niegan a gastar presupuesto o lo gastan ineficientemente. Por eso los problemas de vialidad, por eso el desabastecimiento del sector salud o la cuestión crítica de la infraestructura en materia de educación. La policía mal equipada es producto de no falta de recursos, sino mala ejecución presupuestaria. Así es que al menos durante estos cinco meses nos den alguna luz, alguna salida, diciéndole a los ecuatorianos les vamos a retribuir el dinero que ustedes aportan a través del pago de impuestos, mejorando y empezando a trabajar en la obra pública, dotando de medicinas a los hospitales o trabajando en la infraestructura del sistema educativo. Incluso, Gustavo, frente a una crisis tan grande como la que se viene producto de un fenómeno natural, como el fenómeno del niño, que se tomen las previsiones del caso para que después el gobierno entrante de transición no se lave las manos y diga que no ha recibido nada, que hay que empezar de cero y nuevamente activen el clásico mecanismo populista de la entrega de bonos. Hay que pensar a mediano y largo plazo. Hay que apostarle a planes integrales sobre la base de políticas públicas. Basta ya de gobiernos de improvisación. ¿Qué percepción se tiene allá en Quito, que es una de las ciudades que ha sufrido también el embate de acciones delincuenciales, incluso de acciones terroristas? La situación actual en la cual Paco Moncayo señala escribiendo cifras que la violencia ha bajado, que de alguna manera se está controlando, que ya no son necesarios los estados de excepción, pero que en la contraparte nos muestra un plazo más que se cumple en este mes de mayo sin que se instalen los escáneres. Ecuador sigue siendo señalado con el dedo como el principal aprovisionador de drogas para Europa y en ciudades, pueblos, provincias ecuatorianas se sigue incrementando esas cuestionables acciones de hacer justicia por la propia mano. De nuevo, Gustavo, improvisación, falta de planificación, medidas parche. Claro, probablemente han bajado las cifras de inseguridad durante los estados de excepción decretados en varias provincias del país. Se levanta ese estado de excepción y quién sabe si veremos en la práctica un incremento brutal de la violencia. Además, sería bueno que nos presenten las estadísticas, que nos digan qué mismo van a hacer al respecto, cómo están utilizando esos datos en beneficio de los demás. Caso contrario, las medidas únicamente van a obedecer los intereses particulares de una persona o de dos personas y no responden a la realidad nacional. Por eso es fundamental que las autoridades trabajen de la mano de la ciudadanía, que no obvien los aportes de la sociedad civil y que podamos de manera conjunta construir salidas a este y a otros problemas que son prioridades de los ecuatorianos. Para finalizar, abogado Alacón, valdría la pena una breve mirada, un vistazo a lo que está sucediendo con las candidaturas presidenciales, los binomios que se perfilan, esas indefiniciones que persisten en el sector indígena. La división puede no ser única en el sector indígena. Se ve que también hay pugnas y división en el sector del correísmo. Nadie quita que incluso en aquellas alianzas que en teoría ya están establecidas se produzca un fenómeno similar. Recordemos que estamos en una situación extraordinaria a propósito de lo electoral donde los tiempos cuentan mucho más que en una elección ordinaria y general. Así es que creo que estamos, Gustavo, a muy pocos días de saber quién es quién, tanto para la presidencia como para la asamblea, donde, por supuesto, los movimientos sociales que tú has mencionado tienen una fuerte influencia, en particular el movimiento indígena, claro que sí. Veamos qué pasa. Yo creo que en este momento el escenario sigue siendo incierto y sobre todo no nos queda otra que esperar que las organizaciones políticas que han decidido dar un paso al frente respecto de este reto de una elección extraordinaria intermedia lo hagan de manera responsable pensando en el país y no únicamente en sus intereses particulares. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, un abrazo para ti y para nuestra audiencia. Gracias, señores, del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias. Gracias.